1 correspondiente al sensor 1, sensor 2 y sensor 3, vamos a hallar las medidas de tendencia central que son la media, la mediana y la moda. Para esto damos clic en el recuadro donde queremos que vaya el valor de la media para el sensor 1 de la sala 1. Para esto nos vamos a la función autosoma, le damos clic en promedio, ya se han seleccionado los datos automáticamente le damos enter y obtenemos el valor de la media para el sensor 1 de la sala 1. Lo mismo hacemos para la medida de la mediana y de la moda. Damos clic en el recuadro donde queremos que vaya el valor, nos vamos a la función autosoma, como no aparece aquí buscamos en más funciones, nos vamos y ubicamos la mediana, le damos aceptar, tomamos los valores, ojo que no nos vayamos a colocar el valor de la media también y le damos aceptar. Tenemos la medida de la mediana, para el sensor 1 de la sala 1, lo mismo hacemos con la moda. Vamos a la función autosoma, le damos más funciones, nos venimos acá, buscamos la moda, le damos aceptar, seleccionamos los datos y le damos aceptar. Ya tenemos la medida de la media, la mediana y la moda para el sensor 1 de la sala 1. Lo mismo vamos a hacer para el sensor 2. La media, nos vamos, autosoma, promedio, ya se seleccionaron los datos automáticamente, le damos enter, listo. Vamos para la mediana, autosoma, más funciones, buscamos la mediana, le damos aceptar, seleccionamos los valores teniendo en cuenta que no vayamos a tomar el valor de la media y le damos aceptar. De igual forma vamos a hacerla con la moda. Autosoma, más funciones, vamos aquí a moda, aceptar, tomamos los valores, seleccionamos los valores y aceptar. Igualmente para el sensor 3 vamos a hacer la media que es el promedio, se seleccionan los datos, listo. Vamos para la mediana, igual, autosoma, más funciones, buscamos la mediana.